Así es que mi bocho, que se prende el cerro, grávales de ser Grávales de ser, dos canciones más por parte del sonido pirata Viene, 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 viene Para toda la bandera, cubiamera, sonidera Eh, 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 uh Andale bocho Allá, pa' acá, allá, pa' acá, allá, pa' acá Ya con eso, bandolero Ya con eso, bandolero La familia tengo que estar con nosotros Ya con eso, bandolero Un ojo al gato y al carabato La famosa man y sonidera, famosa chilita Eh, eh, eh Qué buena que está el bandango El pirata está tocando Y mi bocho está bailando Vamos, vamos a bailar Grábale, Muñoz Grábale, papá Grábale, papacito, que no se te duerme el gallo Eh, eh Mira el chapulín colorado, todo un maestro de baile Tíralo Eh, 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 eh Claro que sí, mis amigos Uno, dos y tres Estamos aquí con Pirata Una y otra vez En Zapaseín Nueva York El famoso cuchillo Eh, 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 eh Ya está bailando el Dester Ya está bailando el Dester Mira, grábale, flexibilidad Taca, 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 taca Eh, 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 eh Ahí, mi Dester Vamos a bailar Un ojo que está conmigo Eh, eh, eh Ya, mi Dester está bailando Ándale, papá Eh, eh Grábale, Muñoz Báilale, Muñoz Eh, eh, eh Que bueno que esté contando Que baile, mi carnaz, Tulita Sin grupo, sin razón Ahí viene Pepe Ahí viene Pepe A vendar su mejor espacio Señores, grábale, Dester Ahí viene Pepe Ahí viene Pepe Eh, 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 eh Eh, eh, eh Ya llegamos Verde, blanco, rojo Son los colores de mi bandera El negro y café Los colores de todo mi barrio Somos sus padres Los panchitos Escuadrones Raza loca Ya nos acompaña El serpice El perón El rabio El conejo El bolillo El enano El desbarre El marion El del crucito Siempre con el grito de guerra En el crucito Barra al cancha Calamos Los panchitos Los llamamos Todos por venir Así nos rifamos Para Maicon Para Chí Para el voto El zarajucito El leño Caca Es para que el más Te lo dejas Hoy nomás Caminando De roso Me compré De cada pétalo De ciana Karen Siempre te amaré Maicon Y los panchitos Escuadrón Eh, eh, eh Ya llegamos Vamos a bailar Ándale mucho Eh, eh, eh De la orilla De la orilla Están bailando Una cumbia Muy caliente Yo la seguiré bailando Y siempre nos va llorando Entre todas va gritando Todo el mundo va gritando Que bueno que estén bailando Que bueno que estén bailando Que bueno que estén bailando Todo el mundo va gritando Vamos, vamos a bailar Que bueno que estén bailando Mira nomás Mira nomás Que bonito República Sonidera TV